Se puede mejorar Che, marrones Avísenle al del humo que avise porque me quimó El humo tiene dolor al cojo Después de un shock Un abrazo, un abrazo, un abrazo Qué lindo que cantan Qué lindo que cantan Me quedo acá quieto No sé ¿Es Eduardo? Che, gabrea que el mismo está suena Necesitado Me queda chistoso Vamos, lo que venís y lo pueden... Ya les llevas aquí... Ahí es una cumple. ¿La cumple está pasando bien, gente? ¿Se viene la cumple? Gente, la está pasando bien porque no escuchan nada. ¡Bien! ¡Bien! Ahí viene la cumple, ya lleva la cumple. Ya lleva la cumple. Ya lleva la cumple. Che, ya sale de fondo que están bailando. ¡Gracias! ¡Fín, fín! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I no puedo, baby, baby! ¡Gracias! ¡I no puedo, baby, baby! Desde la primera vez que yo viví Corazón de Dios en ti Y ahora sé que no vi que soy un hermano Y en la vieja que esperaba No soy un tú y me pere de un voluntario No sé que me es como quiero actuar Y no me alejo con tu amor Quiero saber si me dios Si hay que más toque no ver mi vida No sé que me deos No sé que me deos No sé que me deos Si hay que más toque no ver mi vida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Gracias!